Mi mamá tuvo un hogar comunitario hasta que yo tuve 15 años. Para mí el arte es la vida. ¿Por qué me nombro artista formadora? Bueno, estudié artes plásticas en la Universidad Nacional. Yo soy maestra en artes plásticas de la Universidad Nacional. Estudié fotografía en una academia que se llama Yuruparín. Y a su vez me ha gustado y la vida me ha dado la oportunidad de acompañar otros procesos con jóvenes, con niños, con niñas. Y he aprendido mucho y me encanta la labor formativa. Niña, también llegué aquí a Taller Arte. Tenía aproximadamente 8 años. Y en esa búsqueda a mi mamá por llevar a los niños a otros lugares, encontramos este lugar que recién llegaba al barrio. Por aquí han pasado muchísimos jóvenes, incluyéndome, que si no hubiese sido por un espacio como este, pues no sé qué sería mi vida, no sé si hubiese estudiado artes, no sé qué me hubiese separado otras cosas que estaban pasando en el barrio, en ese contexto. Los jóvenes que llegan a Taller Arte, en sus orígenes, en los 90, fueron jóvenes que hacían parte del conflicto armado. Algunos eran parte de milicias populares, otros hacían parte de las bandas del sicariato que estaban en ese momento, que hacían presencia aquí en el territorio. Y nuestro fundador, el fundador de este espacio, Guillermo Villegas Mejía, enamoró a estos jóvenes. Los enamoró del arte, los enamoró del barrio, los enamoró del proceso de transformación, que cada uno podía cambiar su historia de vida. Entonces, en los 90, los jóvenes que estaban aquí en el territorio y que estaban aquí en el taller, eran jóvenes que lo primero, o el primer acercamiento que habían tenido, digamos, algún tipo de herramienta, pues no era un pincel o un cincel, sino que eran las armas. Cuando ellos llegaban aquí, pues, esto era un territorio de paz, sigue siendo un territorio de paz, y accedían a entrar o ingresar sin armas, o ponerlas en un cajón que Guillo les abría. El arte salva. El arte salva es una afirmación. Yo creo que muchas personas que ni siquiera son del mundo artístico pueden expresarlo, porque es la posibilidad sensible de expresar, de contar, de narrarnos a sí mismos, de liberarnos de muchas presiones, de muchos dolores. Y el barro aquí lo utilizamos como escultura social. También puede ser muy desde el arte terapia, porque es que cada persona viene con lo que viene, con sus dolores o con sus alegrías, y de esa manera esculpe o deja una obra. ¿Qué siento cuando estoy haciendo una escultura? Eso depende. Hay momentos de mucha tristeza, hay momentos de mucha introspección, y hay momentos cuando lo hago en colectivo, cuando una niña me pide una asesoría, me pide que le apoye en algo. Siento una felicidad increíble de poder compartir algo que sé para moldear a cada ser. Mis poderes como artista, como artista formadora, es seguir enamorando a niños y niñas del proceso creativo, de mantener viva la imaginación, de contar historias, y de proteger este espacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.